La inversión en cada dron está entre 16.000 y 20.000 euros. La empresa Enerdrone, de Alcalá Real, compra los componentes en la Unión Europea y se los ensamblan en Málaga. Desde ese momento, los cuatro jóvenes empresarios ofrecen servicios de inspección o vigilancia aérea. Desde una inspección de redes eléctricas hasta una inspección de palas de aerogeneradores, pasando por paneles solares o topografía en sí. Las ventajas que ofrece este sistema es que es un sistema bastante económico frente a otros más tradicionales como son las aeronaves tripuladas. Representantes del Ayuntamiento de Alcalá Real y de la Junta de Andalucía se han interesado por este proyecto joven e innovador al que, desde sus inicios, habían prestado apoyo. A través del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, aportándole asesoramiento, aportándole información, haciendo conjuntamente con ellos este plan de viabilidad, informándoles sobre las fuentes de financiación. Las iniciativas que se ponen en marcha, el acceso a la educación, en este caso, la formación por la innovación y el emprendimiento, pues también dan su fruto. Con estos aparatos de vuelo no tripulado, Enerdrone pretende también prestar servicios de reconocimiento de fincas o valoración de catástrofes naturales, aportando imágenes a muy poca distancia y reduciendo riesgos de accidentes para personas.